Muy buenas amigos de Apepepera. Bueno, hoy estoy nuevamente en el monte de Akiña. Este es el monte al cual venimos normalmente a hacer pruebas con los drones. La cuestión es que los últimos 15 días en el simulador de drones he estado practicando por primera vez hacer lo que se dice un power loop. El power loop, para que lo entendáis los que no sabéis qué es, es básicamente pasar por debajo, por ejemplo, de un puente, luego subir hacia arriba, ponerte boca abajo mirando al puente, bajar por el otro lado y volver a pasar por debajo del puente. Un power loop lo puedes hacer realmente con el objeto que te dé la gana. Un puente, una grúa, lo que te dé la gana. El problema que hay ahora mismo es que aquí, en Akiña, no hay nada. Solo hay un pequeño cable de un tendido de telefonía, que lo estoy viendo ahí abajo. Y bueno, mi primer power loop lo voy a tener que hacer con ese pequeño cable. No hay nada más. Realmente tampoco quiero arriesgar porque fuera de simulador nunca he hecho un power loop. Así que es lo que vais a ver ahora. Bueno, voy a coger mi drone de 5 pulgadas, voy a hacer un vuelico de un minuto o dos para calentar un poco y luego el primer power loop de mi vida. A ver si lo consigo, si no rompo nada. Chao. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Mi primer powerloop. ¡Súper Feliciano!